La música me pone otro nivel, y es más, por eso decidí aceptar hacer este programa. A mí me preguntaban que si quería ser presentadora, y lo primero que decía era que no. No estaba en prioridad ni en mis sueños, y me contaron de otro nivel, y me encantó porque es un formato colombiano que apoya todo el talento de nuestro país. Juan Esteban te dijo, hola, ¿cómo estás? Juan Esteban, San Pedro, me vendió toda la idea. Y Sheila y toda la gente de Caracol, es increíble, es increíble, es una nueva familia, sí. La pregunta importante, pues, a yo hoy es de una, pues, Paulis, ¿te puedo decir Paulis o cómo te puedo decir? Como quieras. Mamacita. Eh, no, que, eh, que, eh, eh, belleza, eh, trospical. ¿Vos tenés novio o no tenés novio? Ay. Pues, pa' uno, a ver si uno tira el lance o qué. Es que, no, 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 como un bobo ahí, pa' que tiren, coqueteando, pa' que le digan la mierda. Yo tengo novio o suzo. O sea, suzo, bueno, o sea, no, mentira, no, no tengo novio. ¿No tenés novio? Dios, gracias. Gracias, Dios. ¿Qué es esta belleza? Eso. Ya que entramos en el Masteria, yo, la gente pregusta, pues, que debe tener un hombre, yo no sé qué, no. ¿Qué no debe tener un osbre? O sea, ¿qué no te gusta en un osbre? O sea, para mí un hombre tiene que tener sentido del humor, que sea familiar. Yo tengo hijo. Vas bien. Yo soy familiar, voy bien. Familiar, ¿cierto? Tengo sentido del humor, es lo mío, es lo mío. Que me amé como soy, que no me quiera cambiar. Como tú, yo no te quiero cambiar, yo no te quiero cambiar, así como eres, así como eres, de verdad. Ni siquiera cambiar de... Que me aguante todo. ¿Qué? Que me aguante. Que te aguante. Ah, y... Venga, pues, como que eso es de doble filo, aguanté en qué sentido. En todos tus o en todos.